El Mesías Les saludo amigos en Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Celebramos este domingo, el domingo vigésimo primero del tiempo ordinario. El texto de hoy, que seguimos en Mateo, parte con esta especie de sondeo que realiza Jesús, es como un pequeño censo, ¿verdad? Le pregunta en primer lugar, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? No usa el pronombre yo, sino que emplea un título solemne, Hijo del Hombre, que está tomado del Antiguo Testamento del libro de Daniel del capítulo 7. Este título lo sitúa en la vida de todos los hombres mortales, es carne y hueso como cualquier hombre. Las respuestas son variadas, pero no son suficientes para responder sobre quién es Jesús. Estas respuestas no tocan lo principal, es decir, su divinidad. Jesús se interesa por saber qué dicen los discípulos sobre Él. Para ustedes, ¿quién soy yo? Pedro es quien responde, ¿tú eres el Cristo, Mesías, el Hijo de Dios vivo? Esta respuesta es riquísima y llena de contenido, es uno de los puntos más altos del Evangelio de Mateo, que tiene como preocupación, ¿verdad? Mateo, mostrar a Jesús como el Emanuel, al Dios con nosotros, y también mostrarlo como el Salvador. Jesús es la realización de las esperanzas mesiánicas. Al decir vivo, muestra que es Él, que es Jesús, quien posee la vida y la comunica. Pedro ve, a diferencia del resto de la gente, al enviado único de Dios, al Mesías, al Cristo. Los versículos 17 al 19 son propios del evangelista Mateo, que es la réplica de Jesús. Pedro es bienaventurado, un afortunado. ¿Por qué? Porque la confesión de fe que hizo no es algo revelado ni por la sangre, ni por la carne, condición natural y frágil del ser humano, sino por el Padre que está en los cielos. Es una especial gracia dada por Dios. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro. Jesús le cambia el nombre a Simón. En griego es Petros, y que viene del arameo kefa, es decir, roca. En el lenguaje bíblico, el cambiar el nombre a alguien es investirlo con una nueva misión de vida. Simón tiene la misión de ser roca sobre la que se puede edificar de manera firme. Es él donde Jesús edificará su iglesia, y que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta frase se interpreta como que el poder de la muerte no prevalecerá sobre la iglesia de Jesús, así como tampoco los poderes del mal, el poder destructor de Satanás. Es a Pedro a quien le da las llaves del reino de los cielos. La ciudad de Dios tiene puertas que no deja entrar sino a los que son dignos de ella, pero con ciudades dignas por el Señor. A Pedro le corresponde abrir o cerrar el acceso del reino de Dios por medio de la iglesia. Además le dice que todo lo que ate en la tierra quedará atado, lo que desates será desatado. Atar, desatar, con estos términos se muestra que Pedro podrá ejercer el poder de admitir o excluir a quien le parezca de acuerdo a sus obras. Sus decisiones serán ratificadas por Dios desde lo alto de los cielos. Pero ojo, esto no es solo para Pedro, sino también para sus sucesores, hasta el día de hoy. Termina el texto con la prohibición de dar a conocer el mesianismo de Jesús. ¿Por qué? A eso me voy a referir en la misa que tengo este domingo, así que los dejo con la intriga. Bien, así no alargo el video. A modo de reflexión, solamente proponerles que podamos reflexionar en torno a la misma pregunta que le hace Jesús a sus discípulos. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Que sea el Señor entonces que nos bendiga, nos acompañe en esta semana y que podamos ir respondiendo a esta pregunta, pero no desde los libros, sino desde nuestra experiencia y visión personal del Hijo del Hombre, del Hijo de la Virgen. Y que Dios Todopoderoso les bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos ustedes una bonita y bendecida semana. Con el cariño de siempre, Padre Godoy.